Buenas chavales y chavalas y chavalotes, chavalonas, chavalonas, bueno, en fin, vamos a ver, este ha salido hace un par de días, creo que es, o tres, o rico, no sé, mucho no ahora, este es del 15, no es, este es del 13 por lo menos, el Welker, una empacadora, se llama la pequeñita, y trae el pack, viene comprimido en un RAR, no lo hay para controlar, lo siento, pero es que no lo va a subir a la oficial, supongo yo, no lo creo, viene, como digo, la embaladora y el remolque este, y traen opciones de compra, que está bastante bien, la verdad, no tiene mala pinta, ahora probaremos otra vez, supuestamente el Scribete para autocarga, esa puede ser una de las razones por que no suba, aparte de que no es del auto original, supongo yo, el que la ha convertido, porque es convertido, mirad, en tecnología de empacado, tenemos el remolque, baratito, 5900, tiene la opción de las ruedas, fijaros aquí, ruedas, y el Crops Mode, que es el caparazón este, la estructura, para recoger las balas, y la embaladora, la empacadora, tiene opción de diseño también, pero aquí, perdón, tiene la embaladora sola, irá soltando las balas, o le ponemos con Valle Siles Slide, que es la guía esta de arriba, que es como yo la he comprado, vale, yo he comprado con las dos opciones, con la guía y con la otra, el remolque, pide 51 caballos o así, más o menos, así que supongo que con este chico y yo, pues tengo allí otro, he empezado a partir directamente aquí, he cosechado aquí a campo, para probarla simplemente, tiene muchas paja, pero bueno, tampoco son balas pequeñas, con este creo yo que podremos tirar de eso, este tiene 70 y tanto, en teoría no debería de poder, porque son 40, se queda para tirar, vale, tiene 75, y esto pide 51, se quedaría con 24, y en 24 supuestamente no debería de poder tirar de esto, de todo, de mover el peso, vale, pero esto es farming, y aquí si se puede, no está ese tema muy calibrado todavía, en fin, nos vamos a montar, voy a poner la leyenda, el HUD, para ver el tema de la ayuda, que no sé cómo lo voy a hacer, el enganche si viene por pasador, no trae como la opción de Javi, que le pone, lo que sea de bola o de... Ah, mira, coño, sí, sí, está bien, está bien, está bien, mola, 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 ahí tiene los cablecillos, eso que queda un poquillo raro, pero bueno, en principio va bien, desplegar, embaladora, empacadora, bajar, bajar, corredor, con este nada, con este tampoco, vale, vamos a ancharlo de atrás, si tiene, si tiene, si tiene, y este que trae, el HUD, el V, ala, desacoplar, uff, el deber, 134 balas, y como, esto no sé yo, si, no, esto va a ser un problema, activar control, guard position, con la A, este es de Chris S, no tiene errores, vale, por cierto, no tiene errores, Ahí lo veis, no tiene errores, se ha comprado y no hay errores. Ha cargado una WOMA porque estaba en un pediester. En fin, World Position Lag. Pero bueno, vamos a desplegar lo que hace. Vamos para allá. Vamos a empezar por la hilera esta. La primera evidentemente. Yo creo que puede sobrar eso. Vamos a bajar el carro. El cabezal. Vamos a enrancarla. Ahí está. Y ahora a la otra. Vamos a ver qué hace. Ah, bueno. Ahí he sobrado. Estas son las balitas pequeñas. Supongo que de hierba también las hará. No he importado hierba, pero... Ahora después lo vemos en el grupo. Ahí va una. Esto son las balas de 500. 70, 80. Las grandes que trae el juego son de 4000. 450, vale. A ver si está en World Position esto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora sí está, vale. Ahí está. Ahí me cao. Mira para otro lado. Ahí desaparece porque la va cogiendo, a ver si era... En arriba tenemos el indicador. El remol. que va bien eso, porque si, si que está pendiente de... no se quita la cosa que pone por la U a ver, ahí va, donde desaparece, desaparece porque cae ya en el taigue donde lo detecta el remolque a ver, ahí está, vale, ahora si se va hace contra ahí ahí está, joder, me da tipo de verlo no se lo ha puesto detrás, ok nos caen 174 balas, así que le damos aquí unas cuantas de vuelta y no hay errores no, no hay errores le damos 11 de 174, casi esto para tener pocos animales y eso, mira si tenéis mucho pues no trae cuenta porque tenéis un coñacete un coñacete un coñacete de formuleo, no el que sea un desagrado no sé si me he olvidado y... yo creo que vamos a parar esta derecha ya está, porque no vamos a poner el HUD vamos a parar párate, a ver, descargar eso ahí, ahí se va poniendo toda ahí está, ahora lo plegamos subimos el carro y vamos a ver si podemos descargar no sé si no, ahí nos hay chus vale, vamos a ver ahí al lado ahí tenemos otro lado y detrás lo que viene siendo una chulada que eso es un chulada que lo voy a tener pero bueno no es problema nuestro es cosa de Hian que me botéis más los camiones es cosa de Hian no es cosa mía a esto lo dejamos aquí le damos a la al LB y la Y y ahí están todas las balas chachi piruli nada más, se descargan distintas no se descargan nos mola esto eh con la V quitamos el pan ese y listo para este mapa mapa llano este tractor puede perfectamente otro mapa como alguno que yo me sé no podría y nada más señores pues vamos a clasificarla ¿no? si me he olvidado comprobar una cosita las luces del remolque yo creo que funcionará exactamente vale sí, funciona correctamente incluso el de este también eso es digo tiene sus lucesitas señores un artista sí señor, como debe de ser pues tiene muy buena nota no suelo usar esto porque son balas muy pequeñas para mapas chiquititos tipo allstream y cosas de esas de ese tamaño bien, es convertido el log está limpio las texturas están bastante bien la verdad son las que ya tenía de antes la story está bien, como habéis visto los dos técnicos pues supongo que estarán bien no sé correctamente lo que son pero supongo yo que teniendo las balas que son propias para este modelo pues están bien las luces están bien las partículas pues también están bien porque sale su propia bala extra también tiene y jugable pues también es jugable por supuesto que es jugable tenemos 2, 4, 6 8, 9 9 estrellas le daría 10 le podemos dar 10 le damos 10 vamos a darle 10 10 estrellacas señores muy buena conversión de las mejores que hemos visto hasta ahora junto a alguna acción 900 que hemos visto por ahí esta es una muy buena conversión funciona del carajo no tiene errores estructura correctamente opciones de compra recomendada totalmente sobre todo para campos pequeños para mapas pequeños perdón como ya digo vale y nada más señores un saludito y hasta el siguiente bye de la semana que nos vemos en el próximo video sobre todo para hacer un saludo y hasta el próximo video y hasta el próximo video y hasta la próxima y hasta la próxima ¡Gracias!